Yo vine a Madrid a estudiar en EUDE porque me llamó mucho la atención, me gustó mucho el PENZUM, el plan de estudios, me gustó mucho las oportunidades que me brindaba la escuela y el apoyo que me estaba dando. Primero por la plantilla que tienen de profesionales en el ámbito educativo, segundo porque EUDE es una escuela reconocida a nivel internacional, tercero porque desde el momento que los contacté fueron súper amables y de verdad se diferenciaban al compararlos con otras escuelas a la hora de atención al alumno. Principalmente fue por recomendación en un inicio de una persona que ya había estado estudiando en EUDE y lo demás fue investigación, investigación y me gustó mucho la asesoría que me brindaron desde el momento en que decidí saber más acerca de los másteres que ofertaban. La experiencia es muy grande porque te enriquece profesional y personalmente. Culturas diferentes y no solo he crecido académicamente sino que me llevo una experiencia personal bastante significativa. Principalmente en lo laboral estoy añadiendo a mi currículo un elemento diferenciador en el ámbito profesional y en el mercado laboral en que me voy a desempeñar. El nombre del proyecto es Native, gracias a una experiencia en cultivo hidropónico de un familiar nuestro. Luego y después de una investigación más minuciosa y viendo el mercado que había para el tema de la soya y esto pues nos ayudó a darnos cuenta que podíamos explotar muy bien esa idea y estratégicamente era muy viable. Resaltando la parte orgánica, la parte natural y ecológica para nuestros clientes valores agregados diferentes en la parte logística, quisimos disminuir los costos de aprovisionamiento, quisimos mejorar los tiempos y quisimos darle opciones, quisimos que el cliente estuviera todo el tiempo bien atendido, digamoslo así. Ahorita nosotros ya inscribimos el proyecto ante las autoridades en Colombia. Es una soya convencional y el valor diferenciador de nuestra soya es que es orgánica, aparte quisimos innovar mucho en el proceso. Debemos agradecer a los profesores que formaron parte de todo este proceso, porque cada módulo nos dieron las directrices y las herramientas necesarias para poner en práctica y poner en plan este proyecto, este plan de negocio, como menciono. La pasión, el compromiso que tienen la escuela y los profesores con cada uno de los alumnos es algo que hay que admirar. Es una satisfacción sumamente maravillosa y la alegría rebosa. Yo creo que la satisfacción personal y de grupo por haberlo logrado es bastante grande. Es una idea que resulta de un estudio como este, de un sacrificio como el que estamos haciendo y que realmente resulta rentable y resulta beneficioso para la economía incluso del país y es importante, puedes llevarlo a cabo. Otra cosa, siempre reconocer darle el mérito a la escuela, porque sin la preparación que obtuvimos, este proyecto no se pudo haber llevado a cabo y eso es algo que hay que valorar. Gracias por ver el video.